Saludos, Connor. Veo que has llegado de una pieza. ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar. Acabaremos antes del amanecer. Bien. Quiero devolver todos esos suministros lo antes posible. Por supuesto. No me gustaría distraerte de tu causa perdida. Pues vamos allá. Sígueme. Dime una cosa. ¿Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez? ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad. ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden. Propósito. Sentido. Solamente eso. Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad. Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble. La paz. La libertad es la paz. No. Es una invitación al caos. Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos. He visto cómo actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes. Todo en nombre de la libertad. Pero es solo ruido. ¿Y por eso estás a favor, Deli? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla. Parece que he logrado echar sal en la herida. De guste o no, el pueblo ha elegido. Y ha elegido a Washington. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse. Reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor, la única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo es que yo no finjo sentir afecto. No, 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 no. Un momento. Un momento. Te esperaré aquí, pues. Claro que lo harás. Oh, lo siento. ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano, quizás? ¿Tengo que darte algunas palabras de ánimo? Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y conspiración. Delitos penados con la muerte. Por ello siempre seríamos pobres. Los de las pelucas están en nuestras libertades. Estoy decidido a hacértelo pagar. ¡Poquete! ¡Dios santo! ¡Poquete! ¡Poquete! ¿Estás aquí? ¿Se habrá escurrido por aquí? ¡Mongoth! Están todos locos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ti te reconozco, al salvaje no. Eres mi hijo. Has probado el fruto del bosque, ¿eh? ¡Apunten! En marcha, pues. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? Muerta. Asesinada. ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado. Y ya no voy a perdonar nada. Benjamin Charge, se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Llegáis tarde. Charge y el cargamento ya no están. Y creo que nos dejaremos en condiciones de perseguir a nadie. Preferimos el bando de los vencedores. Gran Bretaña ganará esta guerra. Siempre los principios antes que los vencidos. Quizá por eso tu pequeño reino se desnobrona. Has tenido un bello sueño. Pero nunca ha sido nada más que un sueldo. Mirad cómo pelea el mestizo. Como un perro rabioso. Hay que sacrificarlo, chicos. ¡Esos dos! ¡Aigo! ¡No dejéis que escármenos! ¡Atrapadlo! ¡Ya limpio! ¡Acabad con él! ¡A por ese y a por su mestizo! ¡Rodeadlos! ¿Dónde está Church? ¡Te lo diré! ¡Te diré lo que quieras! Solo si me prometes dejarme con vida. Tienes mi palabra. Partió ayer hacia Martinica. En un balandro mercante. El bienvenida. Con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas. Es lo único que sé. ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido. Vamos. ¡Aguien! Tenemos que salir de aquí No me digas ¡No te pares a disfrutar de las vistas! ¡No te pares a disfrutar de las vistas! ¡No te pares a disfrutar de las vistas! ¡Aquí os servirá el oro ahora! ¿Crees que es el patrocinador de tu destino de oro? ¡Cerrada! Busca algo que nos ayude a forzarla. ¿Connor? ¿Qué estás tramando? No, no hagas eso. Imposible saber quién nos espera en el otro. Ya lo sabemos. ¡Cerch! Nos lleva un día de ventaja. Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle cuando estés listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!